Este video vine con dedicatoria y se lo quiero dedicar a una jovencita que me imagino actualmente tiene 17 años. Este personaje ha generado mucha fama en las redes sociales y mucha popularidad entre los jóvenes. Estoy hablando de Lamars Aguirre, esta jovencita que ha hecho comentarios sobre ciertos temas como lo es este. Hola, yo soy Lamars, tengo 16 años y hace unos días tomé la decisión consciente de salirme de la preparatoria. Actualmente cursaba el tercer cuatrimestre en la escuela de UVM y francamente estoy hasta la madre del pinche sistema pendejo retrógrada en el que hemos estado sumergidos por toda nuestra vida. Este otro. Hola, estúpidos. Hola, yo tengo una noticia a todas las personas que no creen en mí, a todas las personas que piensan que voy a estar mendigando comida en las calles o que voy a terminar trabajando en un puto Oxxo. Que la verdad es que no puedo trabajar en un Oxxo porque no tengo la prepa terminada y en el Oxxo y en el McDonald's te piden la prepa terminada. También este. Querido Peña Nieto, yo no soy ningún Chumel Torres para estar hablando de política, pero lo que sí sé es que tienes unos huevotes para aguantar toda la burla dirigida hacia ti. Y con el último video que subió, defendiendo a su majestad, al grandísimo Atlatuani, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto. Llamando al pueblo mexicano hipócrita porque supuestamente ella, Enrique Peña Nieto, nos representa, representa al jodido pueblo mexicano. El presidente nos representa como somos. Si tenemos un presidente que carece de vocabulario, uno que no habla inglés, es porque así de jodido está nuestro pueblo, así de jodido está México. Marza Aguirre. Enrique Peña Nieto no representa al pueblo mexicano. Enrique Peña Nieto es el líder de la nación, el Atlatuani, que debe de velar por sus ciudadanos, por el bienestar de la gente. Ese es el deber de Enrique Peña Nieto. Y tú vienes a decirnos a nosotros, los mexicanos, que somos jodidos por no hablar inglés. También estoy imputada con el jodido pueblo mexicano que se burla de ti por no saber hablar inglés. Te burlas de Peña Nieto y no hablas inglés. Eres un asco, ola hipócrita. Recuerda que todo comienza con el gobierno. Si el gobierno no tiene funcionarios políticos que trabajen para los ciudadanos que ejercen la democracia, el pueblo no va a tener las herramientas y oportunidades para ser personas de bien, para ser figuras positivas dentro de la sociedad. El gobierno debe de tener sistemas que trabajen para todos. La infraestructura de un país debe de ser fuerte para que los mexicanos, para que nosotros podamos ser competentes y traer competencia a la sociedad entre nosotros mismos y poder competir con los demás países mundiales. O no es así. Imagínate tú, tú no pudiste con la preparatoria, menos vas a poder con la vida. Tú, a tus 16 años, no has desarrollado bien tu capacidad mental para hacer tus propias decisiones. Resultaste que estabas cansada del sistema educativo retragrado en el que los mexicanos hemos estado sumergidos. Pero ese sistema es el que ha convertido a muchas personas en profesionistas. Tú no puedes aprender a correr antes de caminar. No, esta vida es etapas. Primero aprendes una cosa, luego otra y después otra. Tú solamente te has convertido en una mediocre. Tú eres la otra versión de un chiquillo famoso en las redes sociales llamado el Tlacuachi de Culiacán. No, me equivoqué. El pirata de Culiacán. Y solamente son unos idiotas en las redes sociales que solo sacan a demostrar el verdadero yo. Por favor, Marcela Aguirre, te invito a que regreses a la escuela. Porque sí, muchas personas no ocupan la escuela para ser grandes empresarios. ¿Tú qué quieres ser? ¿Quieres que los funcionarios políticos te den un pedacito del pastel para que te conviertan en un diputado pluronominal? Pero así como vas, en lo único que vas a acabar va a ser siendo una actriz de Televisa. Así que niños y niñas, chamacos y chiquillas, pónganse a estudiar. Quédense en la escuela porque la escuela te da conocimiento para enfrentar la vida. Te da las herramientas, te da lo que necesitas para ser una persona de bien en esta sociedad. Porque ocupamos más líderes y menos mediocres. Porque pendejos y pendejas, ya hay muchísimos. Pónganse a estudiar, échenle ganas. Y estos personajes de las redes sociales, lo único que hacen es lavarles el cerebro. Hacerlos más pendejos de lo que ya somos. Así que recuerden, échenle ganas. Pónganse a estudiar. Acaben la escuela, la secundaria, la preparatoria y la universidad. Porque ustedes son el futuro de México. Y lo que ocupamos en México son líderes y menos mediocres.